Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a analizar tus energías de la semana. Leo, espero que estés súper bien, gracias Mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y empezamos como siempre por tus energías en general, que está la cosa revuelta, salud, dinero y estudios. Y luego nos iremos con las lecturas del amor por grupos. Leo que está en una relación y Leo que está soltero. Bueno, vamos allá, vamos a ver esta semana cómo está. Espero que la hayas iniciado, que la hayas comenzado con muy buena energía, con buen pie. Vamos allá, madre mía, ya te digo que las energías tuyas están revueltas, que no están ni bien ni mal, sencillamente pues revueltas. Vamos allá, Leo. Ya te digo, madre mía. Leo. Ya, gracias. El rey de espadas, el caballero de espadas, el siete de copas y el seis de oros. Leo, te veo esta semana tomar decisiones y acciones dejándote llevar por tu lógica, ¿vale? Como que estás desconectando ese lado intuitivo a la hora de hacer las cosas, ¿vale? Y esto, Leo, sencillamente es como que, bueno, quieres hacer las cosas de esta manera y ya está. Y luego como que te vas a quedar con las dudas de que si habré hecho bien, si no habré hecho bien, como que, bueno. Pero que veo que para muchos de vosotros, en el caso de que estéis buscando una respuesta de una persona que se dedica a trabajar desde una oficina, como si es, por eso que sé, una situación del banco, esta semana estás recibiendo noticias, ¿vale? Empezamos con la energía del rey de espadas. Un rey de espadas es la energía de un seizir de Géminis. Ya estamos, ya hemos llegado a la etapa de Géminis. Por lo tanto, ya he dicho que las comunicaciones, viajes y todo este tipo de cosas, a partir de ya como que iba a haber un flujo y se está viendo un flujo, pues, bastante bueno. El rey de espadas te veo, pues, como que he dicho antes, dejando las emociones un poquito aparte, escuchando lo que dice la gente, sus opiniones, lo que yo pienso, tatatatitititutu, si, si, si. Escuchas por educación o porque no te queda de otra que escuchar a esa gente porque está allí, pero al final veo que vas a hacer lo que te sale de las narices, porque tú ya estás ahí con claridad de saber qué es lo que quieres hacer. Terquedad. Ahí está. Esa energía de que yo sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer y punto. Con la energía del rey, del caballero, disculpa, de espadas, lo único que te van a decir aquí es que mucho cuidado con tu palabra, porque un caballero de espadas muchas veces es esa persona que se acaba comiendo sus palabras, porque que tiene allí, vamos a decir, un ocho de espadas del subconsciente, quiere hacer, quiere hacer y al final, pues, acaba haciendo y punto. ¿Qué acaba haciendo? Pues, después ya reflexiona con este siete de copas. ¿Habré hecho bien? ¿No habré hecho bien? ¿Qué es lo que habré dicho? ¿Qué he dicho en su totalidad? O sea, que es una energía que vamos a recordar, signo de Leo, que el aire aviva el fuego. Y quieras o no esto, ya empieza a notarse y bastante en tus energías esta semana. Está bien, te veo muy movido, te veo, pues, muy energético, te veo con muchas ganas de hacer muchas cosas. No te veo emocionado, más bien el uno y uno, dos. Cuando ya esté la cosa hecha, pues, ya me lo pienso. Cuando esté la cosa, bueno, no es que ya me lo pienso, es que ya lo siento, ya lo celebro. De momento vamos a hacer las cosas con lógica. Mucho poder aquí de Leo. Con un siete de copas es lo que te he dicho. Puede, emocionalmente hablando, te llegues a sentir en estos días, pues, como un poquito confuso. Pero que un siete de copas también es esa persona con un caballero de espadas es mucha motivación. Es mucha ambición. No estamos hablando de codicia. La gente confunde esto muy rápido. La ambición es una ambición y punto. Quiero mejorar mi vida. Quiero hacer muchas cosas. Y tú a la que des este paso con un siete de copas es como que las puertas se te empiezan a abrir, los caminos se te empiezan a abrir con un seis de oros. Un seis de oros es el equilibrio terrenal. Es una energía de justicia. Es una energía de estar ayudando a cierta persona o que tú estás recibiendo la devolución de cierto dinero. Pero, por lo tanto, es una energía bastante buena y que te ha quedado aquí el loco. El loco, pues, es una energía de libertad, de aventuras, de comienzos, vamos a decir, con mucha bendición. Claramente porque tú tienes aquí un siete de copas. Esto es mucha bendición. Esto es un viaje largo para muchos de vosotros y veo que este viaje puede que no sea muy bien organizado y que después este diez de bastos que quedaba ya, después te quedaba aquí una energía de diez de bastos. Eso es la sobrecarga, pero que, bueno, que al final tú lo vas a hacer muy bien, te va a salir muy bien. Hay que organizarse un poquito y ya está, ¿vale? Que cuentes con que si me voy de viaje, por ejemplo, el jueves, si me llama mi jefe y me dice de ir a trabajar, al menos deja las cosas hechas porque de no contar a tener un diez de bastos, bueno, nada más eso, ya está. Leo, si hablamos aquí del dinero, ya te digo que te veo recibir una cantidad o tú le estás devolviendo un dinero a alguien, pero un caballero de espadas es impulsivo a la hora de gastar, de obtener cosas que muchas veces no necesita y está con este siete de copas realmente hecho bien a donde he metido el dinero. Así que mucho ojo con esto y ya está. Salud. La verdad es que no me está diciendo nada de salud. Espero que todo el mundo esté muy bien. Sí que está el rey de espadas aquí, que habla de algún doctor a veces, de alguien, vamos a decir, como si es ir a un herbolario, como si es ir, yo que sé, apuntarte a un gimnasio. Así que espero que todo el mundo esté muy bien, ya que aquí no está diciendo gran cosa. Estudio, signo de Leo. Te veo bastante bien, te veo muy bien. Lo que pasa es que es lo que te digo, es organizarte un poquito y ya está, porque tu energía está súper alta y muchas veces comenzamos una cosa y después te queda grande porque tu energía ha bajado y lo que has iniciado hace, por ejemplo, un par de días es demasiada cosa. Lo único, lo único. Pero que en general, pues una semana bastante bien. Vamos ahora, Leo, con el tema del amor y empezamos por Leo, que ya está en una relación. Recordando, por favor, que en este caso puede que te sea espejo, lo que significa que le puede estar aplicando a la pareja y no a ti. Vamos allá, Leo, ya. Un 6 de copas, 9 de espadas, 4 de bastos y el 8 de oros. Pues mucha actividad, mucha actividad. Empezamos con la carta del 6 de copas. El 6 de copas es que claramente esta relación está en un punto en el que se tiene que dejar de hacer ciertas cosas. Una persona que está pensando aquello de, pensando y mucho, porque con esta energía de 9 de aires, esto es mucho pensar, esto es muchísimo pensar, hasta el punto de pensar más de la cuenta. Y con esta energía de caballero de espadas puede que esta persona o tú, a lo mejor alguien aquí está irritado, que digamos, porque no duerme bien, porque está pensando mucho. Entonces, pues la palabra puede ser como una espada estos días. Por eso he dicho al principio, mucho ojo con lo que se dice. A veces uno dice cosas que no hay necesidad. ¿Para qué? Entonces, pues eso. Leo, como te venía diciendo, cosas que tienen que ver con los hijos a lo mejor, cosas que tienen que ver con los hijos y que estás ahí el RQR, que el niño hace días que no come, para la gente que tenga hijos, pero que al final, pues esto se está viendo bien. Espero que todo el mundo esté muy bien. Leo, aquí te voy a decir que puede que la pareja o tú no sea que hay algún que se está echando las culpas. No, que es tu culpa, que hemos llegado a este punto porque tú, que hemos llegado al punto este porque tú. Entonces, pues estamos, como he dicho antes, en un punto importante para dejar ir cierta actitud, cierta terquedad, cierta palabra, cierta manera de hacer las cosas del pasado si queremos que esta situación continúe. Porque con una carta de nueve de espadas es el final. La mente está diciendo, oye, hasta aquí llegamos. Tenemos que buscar una solución a esto. Nueve de espadas es una persona que está ahí, que le da mucho a la cabeza. RQR, queriéndole ver el punto a esta situación, queriéndole ver la luz a esta situación. Con una carta de caballero de espadas es una persona a la que no le va mucho eso de pensar, eso de estar comiendo techo toda la noche, observando el techo, pensando y pensando, y dice, pues yo actúo. Con una carta del cuatro de bastos, pues claramente esto es una situación buena, ¿vale? Es algo bueno. Es verdad que la pareja aquí, vamos a decir, que actúa, da cierto paso y después dice, pues no sé yo si la habré fastidiado o no, pero que claramente con un cuatro de bastos esto es una energía de quedar del cuerpo a cuerpo, de arreglar cierta situación, ya que esta persona es como, yo por lo que veo, la pareja como que quiere hacer algo, pero no tiene bien claro qué es lo que quiere hacer, ya que no sabe llegar a tomar decisiones. Puede que en su vida le está yendo de perlas, pero llegamos a la pareja y es una persona como que necesita que la guíen. Con un ocho de oros y un seis de oros, leo, esto puede que tenga que ver con las situaciones económicas, laborales, ajenas, que a su vez afectan a esta relación, o sencillamente ya te digo, yo tengo las energías de una persona que quieres que te diga seca emocionalmente. No es de palabra, no es de gestos, es de cama, pero aquello de detalles, el día a día, no la veo. A la hora de cubrir las necesidades que digamos materiales o económicas, está allí, cumple. Pero ya aquello de vamos a dar una vuelta, un tipo de paseíto y hablar y dejarlo salir todo, le cuesta. Y veo que aquí hay alguien que se va a tener que trabajar mucho este punto, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos las energías de una persona justa, pero de lo justa que es, se pasa, se pasa. Y como a veces es severa, severa, mucho. Y aquí acabamos con la carta de la justicia que digamos en arcano menor. Por lo tanto, leo... Y mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo te digo que nos... A ver, tampoco es que quiero decir yo nada que vaya a fastidiar esta situación porque hay una persona que se está esforzando de verdad. Pero con un 7 de oros y una rueda de la fortuna, esta persona no tiene paciencia, ¿eh? No tiene mucha paciencia. Puede estar 15 días así, después cambiar. Pero que este cambio va a ser bueno. Este cambio va a ser bueno como que, bueno, al menos se ha quedado con un gesto. Se ha quedado con una costumbre de aquello de escribirte por las mañanas, cómo vas, cómo dormiste y estas cosas. Entonces, lo veo... A ver, como yo lo veo o deje de verlo, no es... No me incumbe, ¿no? Pero que de verdad, desde aquí se ve la situación como el que quiero, pero no sé cómo y cuándo lo hago, que me aburro. No sé. Como alguien, por ejemplo, que está acostumbrado a comer carne toda la vida y de repente llegas tú y le dices, bueno, no sé, por tu cuerpo, por tu salud, hay que comer un poquito más de vegetales. Entonces, pues esta persona lo intenta cuatro días, después, pues vamos a decir, vuelve a las carnes, pero que se le ha quedado la idea ahí, incrustada. Entonces, pues de vez en cuando sí pica un poquito de verdurita y este tipo de cosas. Luna de miel. Puede que la pareja y tú estés viviendo un poquito lejos, pero que te están diciendo en el caso de que queráis hacer una excursión, pícnic, o lo que sea, os va a sentar muy bien. Química, es lo que te he dicho, hay mucha química, pero esta energía con las energías de aire, mucho cuidado. Que la química es muy buena hasta que le sopla un vientecito y ahí se enciende un fuego que te calienta o un fuego que te quema. Ahí está. En fin, Leo, déjame saber ahí abajo si te he aplicado o no. Y ahora nos vamos con los Leos solteros. Leo divorciado, separado, viudo, lo que sea, total, que no está ahora mismo en una relación estable. La luna, y estamos justamente ahora, ahora mismo, con las energías lunares en el signo de Piscis. Quieras o no, tú como Leo, un signo que viene a ser así del amor y tal, pues te veo sensible a este grupo porque salto sola, te veo sensible. Y no sensible en plan deprimido, ay Dios, que vamos a llevar por todo. No, es una energía de estar receptivo, receptivo. Lo que hasta ahora veías con lógica, el 1 y 1, 2, ahora ya lo estás analizando de manera un poquito más profunda. El 6 de espadas, el 2 de oros y el 2 de espadas. Leo, tu vida amorosa aquí, yo te veo, la verdad, a este grupo en general, te veo más enfocado en lo que viene a ser lo laboral. Lo laboral, económico, tu carrera, tu crecimiento, más que en el amor. No estoy diciendo que no quieres, pero tampoco es que lo estás buscando. O sea, parece, oye, pues bien, y si no, pues nada. Con la carta de la luna, yo veo que aquí hay cosas que se van a aclarar, cosas que se aclaran. Ya de por sí, la luna en pistis, quieras o no, nos va a traer ciertos enigmas o ciertas cosas sin solucionar, sin que tú lo busques. Oye, tú estás en paz con tu café, con tu té. Y tachán, aquí está una cosa de tu pasado emocional que digamos, sencillamente, como que necesita de reflexión. Bueno, te veo con una carta del 6 de espadas, Leo, y un 2 de oros y un 2 de espadas. Es que aquí hay unas energías de una persona que está buscando su paz. Yo te veo que aquí hay una persona que hay a tu alrededor que tiene mucho sentimiento, súper profundo hacia ti. Esta persona tiene mucho, mucho sentimiento y con esa carta del rey de espadas mirando hacia la izquierda, puede que todavía le quede algún asunto que arreglar de su pasado, porque está mirando hacia su pasado. Pero claramente esta persona no descarta la idea de estar en una situación aparte y más con la carta del 6 de espadas. Puede que te invite, puede que esta persona, pues yo que sé, es que tú eres una cosa fuera de lo normal que digamos, de todas las mujeres o los chicos que ha conocido hasta ahora. Por lo tanto, pues claramente has despertado estas ganas. Esta persona, te digo yo desde aquí, que no tenía planeado conocer a nadie. No, no tenía planeado conocer a nadie, ya sea porque, bueno, lo típico, hasta que conoces a alguien diferente. Hasta que conoces a alguien diferente, pero es que ya te digo, el avanzar, el vamos a hacer algo, el vamos a, que vais a estar en mucha comunicación esta semana, por A o por B, vais a estar en mucha comunicación. Y muchas de estas comunicaciones no tienen sentido, ¿eh? Sencillamente por el placer de hablar contigo. Está el apego emocional, está la obsesión y están mil cosas y está el placer de hablar contigo. No, intelecto, señores, intelecto sobre las cosas más profundas y las cosas más absurdas y más importantes. Eso es, vamos a reírnos del por qué vuela un pajarito y vamos a hablar del por qué lo que sea. Ahí está, el placer de la compañía. Ahora sí, el 7 de copas y el 2 de oros. Esta persona, ya te digo, querría cambiar la naturaleza de su relación hacia contigo, pero es que no sabe cómo, no sabe cómo. Porque esta persona tampoco es que está bien segura de que si tú querrías, aceptarías, qué vas a hacer, hasta qué punto habéis llegado. Porque yo veo que esta persona existe en tu vida desde hace un tiempo ya, ¿eh? Con un 2 de espadas y un 6 de oros. Yo veo que esta persona, al no obtener una señal, al no obtener, vamos a decir, ¿cómo se llama esto? Una claridad acerca de qué es lo que quieres tú. Esta persona puede volver a meter esta situación en una zona de amistad o sencillamente nos llevamos bien. O sí, hay mucha tontería de por medio, mucha sonrisita, mucha mirada, un flujo, que esto se corta con un cuchillo, pero que si no le leo, puede pues no hablar de eso, que hay que hablar, no está hablando. No, está hablando mucho, pero que sus acciones, sus palabras, esta semana empiezan a reflejar un poquito lo que siente hacia ti. Yo te digo, leo desde ahora, que esta persona realmente como que no está para jueguecitos, creo que tú tampoco. Esta persona realmente lo que quiere es una relación estable, quiere compromiso, quiere mejorías de su situación laboral y económica. Esta persona está queriendo saber mucho, queriendo aprender mucho. Esta persona a la que obtenga una señal, pero que también está esperando a que contigo pase algo, contigo pase algo. No sé, aplícalo a tu situación. Como si tú, por ejemplo, dices, yo no estoy bien en lo que necesito ahora mismo, por ejemplo, cambiar de empleo. Pues esta persona te va a ayudar, te va a ayudar. Te digo yo que te va a ayudar. A ver, yo no te quiero meter cucarachas en la cabeza, de verdad que no. Pero que esta persona quiere estar en una relación para el resto de sus días. No está para jueguecitos, repito, y creo que tú tampoco. Pero bueno, porque tus energías esta semana pueden ser de todo menos románticas. Hay mucho sentimiento, hay mucho de todo. Sientes, pero a la hora de quererlo decir, puede que tú también estás con aquello de que hasta que arregle yo, hasta que arreglen ellos, hasta que vea yo. Y si nadie pone la primera piedra, esto se queda como un descampado. Por lo tanto, Leo, esta semana o hay cambios, porque aquí no hay nada escrito, o hay cambios o no hay ningún cambio. Y si no hay ningún cambio, esta situación se está arrinconando. Y bueno, en fin, podríais estar hablando de muchos asuntos, muchísimos. Pero bueno, Leo, también esta persona o tú, aplícala a tu situación. Alguien aquí quiera hacer cambios, pero que no saben si en estos cambios yo estoy incluido o no. Si en tu futuro ya cercano, si me visualizas o no. Así que... Vamos allá. Es un alma gemela esta persona. Es un alma gemela. Lo que pasa es que, como digo, con estas cartas habla de eso, que es un alma gemela. Pero puede que no sea un alma gemela. Puede que no sea un alma gemela. Puede que sea sencillamente un alma muy afín a ti. Y mucho mejor que cualquier alma gemela. Porque todo el mundo dice que eso es coser y cantar. Pero eso tiene de todo menos coser y cantar. Por lo tanto, bueno, esta situación invita a que tengas un poquito de fe, signo de Leo. Que confíes tú también. Porque es lo que te digo. No quieres, ya sea por la luna, ya sea por lo que sea. Hay mucho sentimiento. Y tú a lo mejor no quieres ahora mismo añadirle ese sentimiento de esta persona al tuyo actualmente. Yo veo que esta situación puede tardar o puede cambiar en unos 15 días. Como te digo, o avanza o se queda en un rinconcito de amistad. Pero cambiar, esto va a cambiar. Ya sea porque tú estás hasta el moño o porque ellos están hasta el moño. Así que Leo, bueno, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.